Recordando aquella tarde exclusiva Tú y yo solos en aquel viejo café Contemplando libremente tu sonrisa Y tus ojos que intentaba al fin leer Conversamos de mil cosas aquel día Recordando cada quien en una ocasión Me sentí en ese instante solo mía Solo mía y de mi ansioso corazón Angustiado yo te espero cada día En la misma mesa de aquel café Mientras bebo el triste trago de mi vida Recordando aquel momento que se fue Avisándome que ya termina el día Solo triste, abatido y sin ti Descubriendo que hay instantes en la vida Que te marcan para siempre el vivir Aquel día sueño amarte Imposible ya olvidarte Solo sé que me has tocado el corazón Y aquel día espero hallarte Imposible ya no amarte Solo sé que me has tocado el corazón Encontramos entre risas y alegrías Un momento de solas y enunciación Descubriendo en ese instante de mi vida Que el amor no tiene edad ni condición Terminamos la tertulia de ese día Con la pena de cortar tal conexión Que encontraron al instante nuestras vidas En tan dulce y exquisita comunión De aquel día sueño amarte Imposible ya olvidarte Solo sé que me has tocado el corazón Y aquel día espero hallarte Imposible ya no amarte Solo sé que me has tocado el corazón De aquel día sueño amarte Imposible ya olvidarte Solo sé que me has tocado el corazón De aquel día espero hallarte Imposible ya no amarte Solo sé que me has tocado el corazón